Invitación a fiestas, invitación a fiestas, la comunidad de Correúco, sector cooperativa virgen de la nube, invita, este 31 de diciembre y primero de enero del 2024, con el siguiente programa. Domingo 31 de diciembre, 8 de la mañana, embanderamiento de la localidad, 8 y 30 de la mañana, llegada de un prestigioso disco móvil, donado por los miembros de la cooperativa, 9 de la mañana, llegada de los equipos invitados en las diferentes localidades, 9 y 30 de la mañana, inicio del campeonato de indoor masculino, los premios a disputarse serán económicos, donados por la cooperativa virgen de la nube y el señor Antonio Chinín y esposa, 12 horas del mediodía, almuerzo comunitario a cargo de la cooperativa, 13 horas, concentración de los disfrazados y llegada de la banda San José de la Tranca, donado por los priostes Pedro Acero Guamán y María Clara Mainato Solano, 14 horas, desfile de los disfrazados por las principales calles de la comunidad, acompañado de la imagen Virgen de la Nube y la banda San José de la Tranca, 18 horas, merienda comunitaria, donado por los priostes, 19 horas, traslado de la sagrada imagen Virgen de la Nube a casa de los priostes Pedro Acero y su esposa Clara Mainato, 20 horas, baile de los disfrazados en la cancha de la cooperativa, 21 horas, llegada de los juegos pirotécnicos, donado por los priostes Pedro Acero y su esposa Clara Mainato, 23 horas, quema de castillos y más juegos pirotécnicos, donado por los priostes Pedro Acero y su esposa Clara Mainato, 23 horas 30, lectura de testamento y quema de año viejo, 12 de la noche, gran baile popular desfidiendo el año 2023, lunes 1 de enero del 2024, 5 de la mañana, alegres salvacitos anunciando el nuevo día de festividades, amenizado por la banda San José de la Tranca, donado por los priostes, 8 y 30 de la mañana, traslado de la sagrada imagen desde la casa de los priostes, señor Pedro Acero y su esposa Clara Mainato, acompañado de los cebotos, hasta la casa comunal Virgen de la Nube, 9 de la mañana, santa misa celebrado por el revereto padre Mario Orbe, párroco de la ciudad de Cañar, 10 de la mañana, entrega de agasajos navideños, donado por la familia Chumaduy, 10 y 30 de la mañana, desayuno comunitario, para todos los presentes a cargo de la cooperativa Virgen de la Nube, 11 de la mañana, finales del campeonato, indoor masculino, 11 y 30 de la mañana, juegos populares, premio sonado por los miembros de la cooperativa, 1 de la tarde, almuerzo comunitario para todos los presentes a cargo de los priostes, 14 horas, llegada del gallo capitán a cargo de los priostes, Pedro Acero y Clara Mainato, llegada de Cuiñeña, a cargo de María Eugenia Guamán Mainato, residente en los Estados Unidos, reina de olla, a cargo de la señora Juana Mayancela, 14 horas 15, procesión de la sagrada imagen Virgen de la Nube, y entrega a los nuevos priostes, 15 horas, gallo, pitina y ollas encantadas, 16 horas, torneo de cintas, premios donado por las señoritas madridas de las diferentes localidades, 18 horas 30, premiación a los equipos triunfadores, 19 horas, gran show artístico bailable, recibiendo el nuevo año, dos mil veinticuatro, con la presentación de, Gregory, el único Zumba, único Zumba, donado por la cooperativa Virgen de la Nube, 21 horas, Zayri y su banda Maquipuras, 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 donado por la familia Duy Donkong y Donkong Morocho, 23 horas, la presentación de Marquitos Guamán, nunca dejarás de amar, el rey de la cumbia cañera, me traicionaste, tú te voy, donado por los priostes, señor Pedro Acero y Clara Mainato, 12 de la noche, desde Chimborazo, Magali, tu flaquita del amor, tu flaquita del amor, dotado por la familia, Camas Duy, Yupangui Duy, José Duy, Francisco Pillaga, 1 y 30 de la mañana, para bailar hasta las altas horas de la madrugada, los Mayancelas, bailemos una piecita, los Mayancelas, donado por el señor Resurrección Morocho y su esposa Juana Duy, te esperamos, no faltes, te esperamos, no faltes, Chola Cholita Bonita, pollera roja cortita, Chola Cholita Bonita,